BETA SIMPLEX ETIMOLOGÍA Beta, de Ican Beta, la lengua vernácula malaya para las especies de este género. Simplex, del latín simplex, que significa, simple, llano. DISTRIBUCIÓN Conocido solo en la provincia de Krabi, al sur, peninsular, de Tailandia. Existen varias poblaciones, incluida una cercana a Oluet que ha aparecido en la afición a los acuarios como B simplex, tipo 2 minutos. Ver imágenes. La localidad tipo es, Tailandia, provincia de Krabi, al noroeste de Krabi, manantiales, pequeño lago, de Tam Sra Kayu y Ninepans, detrás de la aldea de Van Nai Sra, a 2,2 kilómetros de la carretera nacional 4034, a 1,800 metros detrás del centro de salud pública. HÁBITAT Los hábitats de esta especie se encuentran en una zona kárstica y contienen agua neutra alcalina con un pH de 7,0 a 7,4. La localidad tipo consiste en una serie de sumideros profundos de piedra caliza que forman charcas en la superficie, además de una pequeña zanja que actúa como un desbordamiento de las pozas. El agua es muy clara y tiene un distintivo color azul verdoso brillante debido a la alta proporción de carbonato de calcio disuelto. Según los informes, B, Simplex es más abundante en la pequeña zanja que drena las piscinas. Esto a menudo se seca y algunos de los peces sobreviven en charcos remanentes poco profundos durante parte del año. La vegetación marginal crece densamente alrededor de la acequia, aunque la vegetación acuática se limita principalmente a las pozas donde se pueden encontrar grandes lechos de Criptocorine cordata. Las especies simpátricas en el sistema de charcas incluyen Barbodes la Teristriga y Trigonostigma spei. La población de A o lo que habita en un arroyo que fluye con rocas calizas y grava, vegetación marginal colgante y agua clara. Chana Lucius y un Danio SP también fueron grabados allí. Longitud estándar máxima. 45 a 60 milímetros tamaño del acuario. Un acuario con unas medidas de base de 60 a 30 centímetros debe ser el mínimo considerado. Pero es adecuado para una pareja o un grupo pequeño. Mantenimiento. Esta especie se desarrolla mejor en un acuario bien plantado y sombreado con mucha cobertura superficial en forma. De plantas de tallo alto, tipos flotantes como Salvinia o Richia SPP. O lirios tropicales del género Ninfea. Criptocorine SPP. También es una buena opción. También se puede utilizar madera flotante y se pueden adherir a ella otras plantas como Microsorum o Taxifillium SPP. También se pueden incluir pequeñas macetas de arcilla, trozos de tubería de plástico o estuches de película de cámara vacíos para proporcionar más refugio. La adición de hojarasca seca ofrece una cobertura adicional y trae consigo el crecimiento de colonias de microbios a medida que se produce la descomposición. Estos pueden proporcionar una valiosa fuente de alimento secundario para los alevines, mientras que los taninos y otros productos químicos liberados por las hojas en descomposición se consideran beneficiosos. Como habita naturalmente en ambientes lentos, se debe evitar el movimiento fuerte del agua. Con un filtro de esponja accionado por aire configurado para girar suavemente lo suficiente. Mantenga el acuario bien cubierto y no lo llene hasta arriba ya que como todas las beta SPP requiere un acceso ocasional a la capa de aire húmedo que se formará sobre la superficie del agua y es un excelente saltador. Condiciones del agua Temperatura 20 a 28 grados, pH 7.08.0 Dureza 54-215 ppm D. Es probable que se alimente de invertebrados acuáticos y terrestres en la naturaleza. Los peces en cautividad normalmente aceptarán productos secos una vez que se reconozcan como comestibles, pero se les debe ofrecer muchos alimentos pequeños vivos o congelados como dapnia, artemia o larvas de quironómidos, gusanos de sangre, con regularidad para garantizar el desarrollo de un color y una condición óptimos. Tenga cuidado de no sobrealimentarse, ya que las especies de beta parecen particularmente propensas a la obesidad, comportamiento y compatibilidad. No se recomienda para el acuario comunitario estándar. Sus necesidades de cuidado y disposición hacen que sea mejor mantenerlo solo o con especies muy pacíficas. Algunos pequeños ciprínidos y lochas que habitan en entornos similares en la naturaleza son adecuados, pero la investigación adecuada antes de la compra es esencial, y en la mayoría de los casos, es mejor mantenerlos solos. No se encuentra entre los miembros más agresivos del género y se puede mantener en pareja o en grupo. Dimorfismo sexual Los machos crecen más grandes, poseen una mayor extensión de escamas iridiscentes en la cabeza, una forma de cabeza más ancha y aletas más extendidas que las hembras. Reproducción Incubadora bucal paterna Lo ideal es organizar un acuario separado para la cría, a menos que los peces ya se mantengan solos. El acuario debe tener la cubierta más ajustada posible. Algunos criadores usan fin transparente barra diagonal envoltura de plástico, porque los alevines necesitan acceso a una capa de aire cálido y húmedo sin la cual el desarrollo del órgano laberíntico puede verse afectado. Después de un cortejo prolongado, los huevos y la lecha se liberan durante un abrazo típico de los osfrónidos, con el macho envuelto alrededor de la hembra. Es posible que se requieran varios abrazos ficticios antes de que comience el desove. Los huevos fertilizados se atrapan en la aleta anal del macho y luego se recogen en la boca de la hembra antes de ser escupidos en el agua para que el macho los atrape. Una vez que el macho tiene todos los huevos en la boca, el proceso se repite hasta que la hembra se queda sin huevos, un proceso que puede llevar algún tiempo. Un macho incubador puede tragar o liberar los huevos prematuramente si está estresado o no tiene experiencia, por lo que es preferible dejar a la hembra y a cualquier otro pez in situ. El periodo de incubación es de 9 a 16 días, después de lo cual el macho comenzará a liberar alevines que nadan libremente. Aparentemente, los adultos no los dañan y algunos criadores han informado que se desarrollan a un ritmo más rápido cuando se dejan. Con los padres, los alevines son lo suficientemente grandes como para aceptar alimentos móviles como microgusanos y nauplios de artemia de inmediato, aunque debe tenerse en cuenta que existen informes de beta jóvenes que desarrollan problemas de salud si se alimentan con cantidades excesivas de estos últimos. Los cambios de agua deben ser pequeños y regulares en lugar de grandes e intermitentes. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.